David, rápidamente, antes de platicar con nuestro invitado, le quiero mostrar una serie de situaciones importantísimas, como lo que comenta uno de los más hipócritas senadores de ese cuerpo legislativo, y por supuesto que me refiero a Damián Cepeda, se le salió el acento mi rey para decir en solamente un minuto, así lo compártelo en sus redes sociales, en un minuto, que el gobierno de López Obrador es un fracaso absoluto, y así se le ha pasado insistiendo, con una serie de inexactitudes, de mentiras gruesas, gruesas, es muy desagradable oírlo, pero pues para que se dé un color usted de cómo están los panistas, permítanos presentarle estas imágenes, escuchar este tipo de situaciones, porque lo más chistoso de todo, es que Damián Cepeda cree que así nos puede convencer a los mexicanos, haciendo este tipo de mensajes, vamos a ver y escuchar a Damián Cepeda en la absoluta desesperación. La verdad las cosas es que, por eso lo decimos, más allá de pasiones de veras, es un fracaso absoluto este gobierno, es indefendible, yo lo siento, o sea, no estoy queriendo ofender a quien votó por ellos, por eso digo, a ver, la esperanza de cambio era correcta, ¿no? Pero estos amigos traicionaron esa confianza, el país está fuera de control y ni inseguridad, la economía derrumbada, no hay medicinas, ataques a la democracia, persecuciones políticas, uso político de la justicia, por Dios, pues para eso querían gobernar, esa era la promesa de cambio, no, y yo no estoy planteando que regresemos al pasado, ojo, yo no soy defensor del pasado, estoy planteando, estamos planteando que construyamos un nuevo futuro, eso es lo que estamos planteando, un cambio, habiendo aprendido los errores, tomando lo bueno, y regresando a los contrapesos, al diálogo, al respeto, a las libertades, al desarrollo económico, eso es lo que queremos para México. Ahí lo tiene usted, verdaderamente Damián Cepeda cree que nos vamos a convencer con estos, pues estas ideas que tiene, estas mentiras gruesas que hace, ¿no? Cuando hemos tenido recientemente una serie de datos importantísimos proporcionados hasta por el mismo Banco de México, ¿eh? En cuanto a la cuestión económica, en cuanto a la cuestión de la pandemia, la gente se está vacunando, está disminuyendo, están disminuyendo los casos, híjole, tantas situaciones que están en pro, porque esa es la realidad de la justicia social, y este cuate con sus cosas, pero bueno, el pobrecito cree que por hacer estos mensajes ahí desde el Senado, la gente va a decir, ay no, sí, yo voy a escuchar a Damián Cepeda, tiene razón, vamos a votar por lo que él dice.